¡Te quiero ir mejor! que llegue mi esposo para que la arme y pues yo ando aquí calentando camotito y pues ando calentando un pedacito para comer con lanchera y miel y un vasito de leche, es camote dulce, no sé si lo conozcan, estas bolitas son como moraditas por fuera y pues por dentro están así nada, nosotros lo conocemos como camote, no sé en realidad como lo conozcan en otro lado, yo solo lo conozco así como camote dulce porque hay camote y camote dulce, hay otro tipo de camote que creo que no es así, es un color más diferente, pero no recuerdo bien qué color sea, pero es camote dulce y ahí el otro que es solo camote y pues aquí andamos, vean tengo ya ese desastre y pues ya estoy feliz chicas porque llego a mi sala, ya voy a hacerles una pequeña decoracioncita de la cocinita, la salita, mi pequeña mesita porque de corredor aún no he encargado como ustedes saben pues ya ando checando, checando las aplicaciones, las ofertas y todo y no ha salido un comedor en oferta que me agrade mucho como para el estilo de sala que tengo, la cocina y todo eso, ando buscando más o menos, tengo una idea en mente, entonces no ha salido algo así, así que me voy a esperar hasta que salga chicas, no voy a, esta vez les dije no voy a comprar las cosas por impulso ni porque las necesito ya, tenemos donde comer mientras, la sala pues ya llegó, gracias a Dios alcanzamos una sala, buen precio, una sala a mi gusto, con la que quede conforme y también al gusto de mi esposo porque pues él no quería sala de doble sillón, déjenlas ponen entre pie porque siento como que muevo mucho la cámara, les digo, él quería una sala de escuadra así, de las que son de esquina, no quería sillones dobles ni nada, entonces me dijo yo quiero una sala así, trate de buscar una sala así, pero ustedes saben que esas salas están carísimas de París, no hallábamos ninguna abajo de mil setecientos, mil seiscientos, entonces pues para mí la verdad gastar mil, más de mil en un mueble, les he dicho, soy coda, quizá muchos me van a caer que soy coda, me catalogo como persona coda, pero no, no les gasto más de mil en un mueble chicas, así que, mi cama costó tres sesenta con tu y colchón, el colchón está súper cómodo, no está ni muy suave, ni muy duro, está como a nosotros nos gusta, pues que, que no se suman al cuando te acuestas, pero también que no esté tan duro duro que pues te duela la espalda, no está súper súper cómodo el colchoncito, tres sesenta fue la cámara con tu y colchón, la cama la he visto, la pura cama, la pura base, la he visto en Walmart en dos sesenta, la pura base, más aparte el colchón es tamaño queen, pero les digo que la cama tres sesenta con tu y colchón se me hizo súper bueno la oferta, y la cama pues yo solo la he visto en Walmart, no la he visto en ninguna otra aplicación, pero en dos sesenta la pura base, chicas, la sala me costó, fueron siete noventa y, no, siete ochenta y ocho, con tu y taxas y todo, envío y todo, en sí fueron siete ocho de la sala y ochenta del envío de las taxas y todo eso, siete ochenta y ocho la sala, les digo que ese tipo de sala no lo habíamos visto en menos de mil setecientos en cualquier lado, las vimos usadas en, no recuerdo cómo se llama la tienda, pero es una tienda local, no es una tienda que tenga varias, varias locaciones, es una tienda local que venden pues todo lo que es como usado, como de segunda, y vimos unas parecidas a novecientos, era lo menos que daban, entonces se nos decía caro también, porque pues o sea, son usadas, no, pero pues se le bajaba más o menos como la mitad, poquito menos de la mitad, entonces dijo mi esposo, no, mejor hay que encargar, en Walmart yo había visto unas en seiscientos, pero eran chiquitas, era una escuadra chiquita, chiquitita, este, dijo, mejor encargamos un silloncito de esos, son escuadrita, eran solo como, como dos, dos así, dos personas así y una así, como para tres personas, entonces dijo, mejor hay que encargarnos esos, entonces es nuevo y no trae, no sabemos si trae, no sé, pues ya saben, mucha gente tiene mascotas, entonces a veces los muebles pues traen animalitos, cosas así, entonces es lo que les decía por los niños y eso, no sabemos de dónde vengan y nada, entonces para, pues, como no arriesgarnos a que después los niños tengan alergia o algo por ser abusado y no saber ni por qué, ¿verdad? Entonces dijo, no, mejor encargamos esa chiquita de Walmart, me puse a verlas y Walmart también pues a cada rato está sacando ofertas, así que le dije, pues voy a estar checando, voy a estar checando IKEA, voy a estar checando Walmart, voy a estar checando Wafer, 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 no sé cómo se llama, no sé cómo se pronuncia, este, y pues donde me salga la oferta mejor, me la voy a encargar y pues les digo que esta me salió el día que fuimos a ver las salas allá a la tienda y pues no hallamos nada que nos gustara, pues el día de la noche me salió esta en oferta y yo pensé que iba a estar chiquita, chiquita, yo dije, no, pues va a estar chiquita como la de Walmart también, ¿verdad? Nada más que este me gustó porque traía el diseño y el color que yo quería, o sea, yo quería como un diseñito con tachuelitas y un color grisecito y eso, entonces pues encargaré esta, diciéndole si voy a encargar esta, se va a ver el mismo precio que la de Walmart y la de Walmart se veía más sencillita, se veía el cojín más delgadito, todas las patitas delgaditas, como un tubito, y la pues la veo bastante grande, vean, a comparación de las medidas que me daba la de Walmart, así que incluso ahorita le mandé un mensaje a mi esposo y le dije, la sala salió grande, porque vean el espacio que tenemos para la sala, obvio voy a quitar todo ese trichero, lo voy a pasar allá al storage del garage, pero pues el espacio no está tan grande y fue lo que le mandé ahorita un mensaje, le dije, mira, tú sales y sale muy grande, y pues el espacio que tenemos es un espacio pues no muy grande, así que a ver cómo la acomodamos, a ver cómo nos va ahorita con la acomoda, porque le digo que no quiero que se vea todo lleno de muebles, o sea, no quiero tener todo así lleno, quiero que se vean los espacios abiertos, amplios y no todos encimados, todo eso, ahí vean, yo ahí me ponía a grabar últimamente, porque en el cuarto por los niños están viendo tele, Dilan, en el cuarto los niños estaban diario viendo tele, entonces me ponía ahí a grabar, así que ahora tengo que buscar un nuevo espacio para grabar, estaba viendo en adaptar algo aquí en la cocina, porque aquí prácticamente nunca está nadie, es solo yo, entonces ahí tengo un trichero, vean, porque moví ahorita todo eso, porque eso va al carro, esa es la que ocupa el enanito casi todos los días, para andar aquí un ratito haciendo sus ejercicios para fortalecer sus piecitos, y esa pues ahí prácticamente va a diario, pero esa no, esa va al carro, solo que la bajé hoy, porque al rato vamos a ir a, yo fui al mandado a la González a Entier, creo, y la dejé ya aquí abajo, porque voy a ir a recoger, mandado a Wallman, entonces la cajuela pues me gusta que vaya vacía, porque no caben luego las cosas, y pues tengo que hacer espacio, chicas, tengo que acomodar todo para hacer espacio, y estoy pensando en eso, en acomodar aquí un espacio para mi maquillaje, o sea, solo para estar haciendo los videos, porque mi maquillaje ya lo tengo ya en la esquinita acomodado, o estoy pensando también en que, ok, si ya hay sala, a lo mejor pues ya mando a los chicos, a los niños a la sala, que vean la tele, y pues yo tener ya el espacio en el cuarto, a ver cómo, a ver cómo ya ando viendo cómo me voy a arreglar para, como harto el despapallo ahora sí, este, y ando también queriendo ir al Dollar Tree, a checar qué hay de decoración, para agarrar algo de decoración, a Rose también he querido, y es que salimos, y pues eso es lo que, eso es lo, las novedades de ahorita, chicas, no he estado haciendo vlogs, porque ando bien atareada, ando haciendo chicas, va a estar grande el chisme de hoy, déjenme siento, déjenme siento, va a estar grande el chisme de hoy, ando, cuánto llevo ya, como cinco minutos, ok, es lo último, hice un nuevo canal, para quien quiera ir, se llama Andy Guerrero, este canal, voy a incluir todo el contenido que tengo desde el canal de maquillaje, desde lo de repostería, y todos los vlogs, lo estoy incluyendo, porque tengo mucho problema con estos canales, chicas, ¿cómo les cambié? Chequen chicos, si tú estás haciendo tu canal de YouTube, este es un títito para ti que vas empezando, no, este es, cambie, cambie tu nombre del canal, porque después, las consecuencias son de que tienes muchísimos problemas para compartir tu contenido, aparte de compartir tu contenido, la cuenta también a veces se te bloquea, bueno, es todo un show, traigo el de belleza, ya tengo tiempo, que tenía supuestamente que verificar cuenta, porque, en sí no sé qué tanto problema hay, la cosa es que, la cuenta, pues, como que está como, tipo hackeada, pero no está hackeada, sino que yo misma hice que se hiciera como ese estereotipo en la cuenta, no sé cómo llamarlo, por tantas veces que cambié el nombre del canal, y igualmente que el de vlogs también ya me está dando bastante trabajo, ahora comparto los links, y muchas veces los links no se ven, te da, le das el click, te manda a un lado, pero te dice que error, que error y que error, entonces, he tenido mucho ese problema, hemos estado estancados varios meses en el canal, en los dos canales, no han subido mucho los suscriptores, entonces, pues, sí, chicas, ando haciendo eso, porque prácticamente, pues, el canal así, no puedo seguir subiendo mucho contenido, porque, cómo voy a estar compartiendo mi contenido y todo eso, entonces, entonces, este, pues, tengo mucho problema con eso, chicas, yo comparto mi contenido en lo que es Instagram y lo que es Facebook, y, pues, de ahí es donde atraigo las personas a mi YouTube, y, pues, si no se puede ver el contenido, pues, no puedo, estoy haciendo todo mi trabajo, todo lo que les estoy compartiendo en balde, porque, pues, no, las personas nuevas no pueden ver el contenido, y, obviamente, si tú no ves un contenido, pues, te vas, ¿no? O sea, si el link no te da, pues, obvio que te vas, ¿no?, de esa página, entonces, pues, esas malas noticias tengo hoy. Hice este nuevo canal, todas las chicas que quieran ir, lo voy a dejar en la cajita de descripción de los videos que esté subiendo, tanto en el canal de maquillaje como en este, les voy a dejar ya el nuevo canal, que prácticamente ese canal va a ser, pues, ya prácticamente lo oficial, se puede decir, vamos a poner todo el contenido, lo voy a estar, como, organizando en listas, contenido de lo que es belleza, como los howl, los office, los maquillajes, las suscripciones que tengo de maquillaje y todo eso, las cajitas que me llegan de influencer, todo eso en la lista de belleza, y en otra lista voy a estar poniéndolo de repostería, todo lo que esté creando todavía de contenido de repostería, pues, los voy a poner en otra lista de repostería. Igual, cuando tenga chancita de grabar las comidas, pues, más en traza, porque en los blogs se las grabo, pero, pues, así como más rapidito, y cuando tenga chance de grabar las comidas más en traza, como, ustedes, si les interesa una comida en las que hago en los blogs, que se las dé así bien la receta, díganme, ni yo trato de hacer el tiempo para grabarla y editarla, pues, bien, para que ustedes la tengan bien con tu y medidas y todo, todas las especificaciones, y vean, te meto ya mis uñas, ya me voy a hacer el maniqueo también esta semana con los nuevos esmaltes, para darles la reseña de los nuevos esmaltitos que me llegaron, eso se los dije, creo, en el video de belleza, en el último que hice, de unos nuevos esmaltes que me llegaron, no sé si se los mostré también aquí, no recuerdo, pero me llegaron una nueva marca de esmaltes que encontré en Amazon en oferta, súper económicos, 20 tonos, trae su gel de, son 20 tonos de gel, y trae su primer y su finalizador, y bien económicos, chicas, como 25 dólares, creo, por ahí, 25 dólares, entonces, súper económicos porque son 20 tonos, entonces, para nosotras que solo los usamos, para nosotras están súper bien esos, porque los de Madangla me encantaron, me gustó la calidad, me gustó todo, pero, pues, sinceramente, están bastante grandecitos, eso es, yo digo que es común para las personas que lo hacen, para otras personas, o para las personas que, pues, si tú los compras para ti, no sé, tienes a tus hermanas, a tu mamá, a tus cuñadas, cercas, y pues, también les haces el favor de hacerle su uña, les sea súper bien, porque te cagas el gel bastante rápido, pero para nosotras, que solo los usamos para nosotras mismas, si es difícil, porque los geles duran mucho, y al último se secan, entonces, prácticamente estamos tirando casi medio producto a la basura, y es lo que, yo siempre recargo en mi canal de belleza, hay que ahorrar, hay que ponernos bellas, hay que comprar cosas con inteligencia, para poder ahorrar, un poquito, este, de ahí, pues, paso a eso, pues, no quiero verme toda mucha, de ahí, este, no cambio ya el tema, paso a eso de que tengo un canal, que les voy a estar poniendo, integrando todo, en diferentes listas, y pues, estos, en lo que ya puse, el reclamo y todo, ya, verifique de nuevo, mis cuentas, y todo, supuestamente, con esos pasos que hice, pues, se tiene que solucionar el problema, hice un link nuevo, para cada canal, entonces, supuestamente, tienen que, pues, con eso, tener resuelto ese problema, en el link, que se puedan compartir, y ustedes lo puedan hablar, directamente, y, pues, todo eso, ¿no? De que, no me dé tanto problema, para subir cosas, o para, porque últimamente, estaba teniendo muchísimo copyright, cosa que no sabía, ¿por qué? Porque, pues, las canciones que yo utilizo, las utilizo el programa, con el que edito, y son, libres de, ¿cómo se dice? O sea, son canciones libres, no recuerdo cómo se les dice, pero no tienen, eh, bueno, no tienen por qué poner copyright, aparte, yo pongo el link, que me da la aplicación, abajo, mero abajo, no sé si siempre ven un link, que casi siempre dice lo mismo, entonces, yo siempre pongo, el link que me da la canción, lo pongo abajo, para eso mismo, que no me hagan copyright, y no tener yo problemas, no tener yo faltas, mis canales, porque al final de cuentas, si tienes muchas faltas, te bloquean, y te cierran los canales, entonces, yo no quiero hacer caso, yo no quiero que me cierren los canales, porque yo he hecho todo mi trabajo, con mucho, mucho amor, con mucha pasión, y me encanta compartirles, todo lo que yo aprendí, de belleza, cuando sigue, porque yo, pues, yo sé lo difícil, que a veces es poder tú, aprender, no sé, a maquillar, aprender a hacer uñas, aprender a hacer cosas, así, de belleza, y te interesa, y sé que YouTube, es una plataforma súper buena, para aprender todo eso, para las personas, que a veces no tenemos el acceso, o la economía, para poder ir a una escuela, o un curso, se los digo por experiencia, porque yo, gracias a Dios, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, tuve la oportunidad de ir a estudiar, lo que es estilismo profesional, que fue todo lo de belleza, pero, lo de repostería, sí, yo ya no pude, chicas, porque, a mí me gustaba la repostería, y todo, pero, fue más difícil, yo ya estaba casada, tenía el niño, entonces, la economía, era un poco más diferente, y todo eso, y pues, lo de repostería, lo empecé, yo ya tenía nociones, por mi abuelita, que horneaba, y todo eso, y sus recetas, y todo eso, me ayudaron muchísimo, y por mi tía, que ella un tiempo, vendió pasteles, y ella se fue a cursos, y todo eso, entonces, yo de ahí anduve ahí, de metiche, porque me interesaba, me gustaba, la repostería, desde pequeña, entonces, yo andaba ahí, de metiche, ayudándoles, subiendo, y así, y pues, tenía un poquito de nociones, pero lo que fue YouTube, me ayudó muchísimo, a saber muchas recetas, a incluso, varias recetas, que yo veía, en los canales, yo las incorporé, a mi pastelería, entonces, eran cosas, que se vendían súper bien, varias bebidas, varios postres, que yo veía en YouTube, yo las incorporaba, a mi pastelería, en mi cafetería, y se vendían bastante bien, entonces, yo sé, que YouTube, es una forma, bastante práctica, de nosotras, aprender cosas, en casa, sin tener que descuidar, los niños, o si no tienes la economía, o el tiempo, para ir a aprender algo, yo sé que si lo buscamos, en YouTube, lo aprendemos, porque lo aprendemos, chicas, porque hay de todo, de todo, para aprender en YouTube, lo que quieras, hasta, incluso yo, no sabía, cómo adaptar el, el de este, el asiento, del bebé, y lo buscamos en YouTube, y en YouTube, lo aprendimos, cómo poner el asiento, del bebé, en el auto, y o sea, lo que buscas en YouTube, tú lo puedes encontrar, y lo puedes aprender, no necesitas limitarte, que no hay dinero, para ir a un curso, o no tengo tiempo, tú puedes aprenderlo, a la hora que quieras, y cuando quieras, entonces, yo lo que quiero, seguir compartiéndoles, con ustedes, lo poquito que yo sé, mi experiencia, que yo tengo, gracias al tiempo, que tuve en mi negocio, gracias al tiempo, que estuve trabajando, también aquí, en una pastelería, bastante grande, de la zona, del área de la bahía, gracias también, a lo que estudié, de belleza, y pues, el tiempo que tuve, en mi salón de belleza, también tuve, adquirí algo de conocimiento, que sé que les puede ayudar, alguna de ustedes, que anden en esa búsqueda, de aprender algo de eso, y yo, es lo que quiero, quedarme con eso, y compartirlo con ustedes, y pues, ayudar a alguna de ustedes, también pues, después, no sé, cuando aprendan, quizás puedan empezar, a hacer maquillajes, o hacer postres, y venderlos, cosas así, que, que yo hice, para atraer, algo de ingreso, a mi casa, sin pues, dejar, la casa así, toda descuidada, o los niños, tampoco, porque, yo sé que a veces, es difícil trabajar, fuera, y no hay con quien, dejar los niños, y pues, no nos da confianza, dejarlos con cualquier persona, entonces, yo las compré, las chicas, y es por eso, que yo les comparto aquí, cada videíto, cada cosita, que yo sé que les puede ser útiles, yo se los comparto siempre, y es lo que quiero, ¿no? Seguir compartiéndoles, por eso les digo que, pues, tomé la decisión, sé que es más trabajo para mí, porque he llevado, todo este fin de semana, toda esta semana, todos estos tres días que van de esta semana, me he llevado en eso, en estar subiendo el contenido, en estar subiendo el contenido, estar editando, estar ya subiendo, y editando nada más, lo que es la caja de información, y todas las secciones esas, de YouTube, porque pues ya los videos, ya están editados, ya solo hay que subirlos, pero sí hay que editar, toda la información para YouTube, entonces pues sí me he llevado, una chinga, porque así son muchos videos, y pues, gracias a Dios ya casi acabo, perdón, ya solo me faltan algunos videos, que tengo aquí guardados, en mi teléfono, y esos pues no, no me he dado el tiempo, porque ustedes saben, ¿no? El marido, la casa, los niños, la comida, y ahorita andamos en todo este show, de andar arreglando, lo que, lo del departamento nuevo, hubo pues los mueblecitos, y todo eso, entonces pues sí me, ahorita ya, los subí los anteriores, porque los tenía las tarjetas de memoria, entonces rápido en la computadora, solo, rápido, podía, como se dice, como clasificar todo, y subirlo directamente todo, y ya nada más, en ratitos que tenía tiempo, me ponía a editar acá en el teléfono, y otros en la computadora, y al mismo tiempo estaba, porque pues quería terminar eso rápido, para no atrasarme en los videos, y por eso dije, también no voy a estar grabando ahorita, porque mejor me enfoco, en hacer eso, en editar el nuevo canal, y pues en dejarse los videos bonitos, también el canal nuevo, porque siempre me gusta, a todos los canales, pues tanto el de maquillaje, la puse como mi toque personal, igual al de repostería, después cuando lo cambié de bloc, también le cambió, ustedes vieron la imagen y todo, y el barner y todo, porque me gusta como ponerle, ese toquecito personal, para que ustedes se identifiquen, me identifiquen, o sea, digan, ok, es que este es Andy, y así no, o sea, como ponerle ese gustito personal, para que ustedes se sientan, bien parte de nuestra familia, y pues nos conozcamos un poquito más, y conozcan un poquito más, cómo es Andy, se identifiquen, no, así como de que, ese es Andy, ese es el canal de Andy, así, ponerle ese toquecito, esa importancia, pues al contenido, no solo, ay, por subir y ya, no, sino que siempre me gusta eso, chicas, ponerle ese toquecito, ese, ese yo allí, escrito en la caja de información, o ese yo allí, en la imagen que pongo de barner, o eso, me gusta enfocarme en eso, así que pues, traté de ponerles el canal, lo más bonito que pude, eh, porque también, ay, chicas, es que no han sido mi, no han sido mis, no han sido mis días estos días últimamente, creo que fue el programa de la edición de los barners, de las miniaturas, todo eso, me estaba pidiendo un cobro ya, entonces, bien difícil, eh, tuve que volver a reiniciarlo, y todo ese show, y yo, como ustedes saben, yo aún no monetizo en los canales, entonces, yo no puedo estarle, yo hago los videos, con cosas que yo estoy ocupando para mí, para mi familia, son cosas que yo no saco extra de mi bolsillo, o sea, que yo no puedo decir, ah, voy a sacar tanto para comprar tal paleta nueva, no, porque no puedo, sinceramente no puedo, entonces, yo lo que hago es, ok, con cosas que yo estoy ocupando, las suscripciones, yo las agarro, porque pues yo necesito los productos para mi cuidado de la piel, yo necesito los maquillajes, para cuando yo también me maquillo, para mis eventos, mis salidas, y mi día en día, y todo eso, entonces, las suscripciones yo las agarré, porque como les he dicho siempre, es la forma más fácil de yo adquirir esos productos, porque yo no puedo ir a una tienda y decir, voy a agarrar una paleta de 70 dólares, o de 100 dólares, porque no puedo, porque soy mamá, porque tengo dos bendiciones, que necesitan muchas cosas más importantes que mi paleta de maquillaje, entonces, yo por eso tengo mis suscripciones, que ahí pues me llegan muchísimas cosas que me ayudan a mí, y a mi cuidado personal, y pues, también ahorita, aún puedo decir, voy a agarrar tal programa de edición, y voy a pagar tanto, tanto, tanto dinero, cada mes, o cada año, porque pues no puedo, chicas, o sea, como les digo, yo no estoy ganando nada, pues no puedo, chicas, no tengo de dónde sacar yo ese dinero extra, para estar pagando eso, entonces, pues, tuve también que reiniciar todo eso, pero bueno, ese es otro cuento, que ya, no les hago más cuento largo, y pues, ese es el porqué, ahorita no estamos subiendo muchos vlogs, y pues andan a esas andradas, chicas, por eso ahorita no he estado haciendo mucho video, más que nada vlog, porque ando tratando de arreglar todo eso, para dejar todo, pues bien organizadito, para que ustedes fácil digan, ok, yo quiero tal receta que vi de Andy, pues, vayan a tal lista, y allí rápidamente la encuentran, o que yo me gustó tal maquillaje, que publicó Andy en Instagram, vayan a mi lista de maquillaje, y allí, automáticamente lo agarran rápido, y pues es lo que he estado haciendo, tratando de organizar bien ese canal, para que no esté todo, a pesar de que va a ser de todo junto, tanto vlogs, maquillaje, repostería, recetas, y towels, todo eso, pues no esté todo tan revuelto, que ustedes fácilmente, puedan irse a las listas, y allí automáticamente agarrar el video, que ustedes necesitan, o que ustedes quieran ver, y pues es lo que he estado haciendo, yo sé que, a veces, pues a muchas personas dicen, no, es que por qué revuelves todo, o por qué no haces mejor un canal, para cualquier cosa, y así, pero como les digo, he tenido, ustedes vieron, yo intenté hacer un canal para cada cosa, pero he tenido problemas con mis canales, entonces, también es bien difícil, estar abriendo una aplicación, estar abriendo el otro, el otro canal, y estar subiendo, me ha pasado, que a veces el video ya está arriba, y me doy cuenta, y chin, ese video no era, para este canal, entonces, incluso, en el canal de vlogs, por eso hice eso, de meter los videos de maquillaje, porque así me pasó, entonces dije, lo voy a borrar, entonces dije, no, mejor voy a empezar a meter también, videos del otro canal acá, y empezar a hacer un mix de todo, para que la gente, pues, soy yo, ¿no? o sea, por eso decidí también ponerle mi nombre, nada más al canal, no ponerle vlogs, no ponerle maquillo, no ponerle nada, decidí solo poner mi nombre, porque dije, ok, esta soy yo, Andy es la que maquilla, Andy es la que compra cosas bien baratas, y anda buscando lo más económico, la Andy Coda, la catálogo de monos así, Andy es la que le gusta la repostería, andar compartiendo todas las recetas de repostería que tiene, que le gustan, y para que ustedes ayuden, Andy es la que bloguea, y le gusta andar de loca con la cámara, todo el rato, por todos lados, y todo eso, o sea, entonces, ese soy yo, por eso dije, ok, ¿cómo se va a llamar el canal? Fácil, a mi nombre, y ya está ahí, Andy Guerrero, y ya, en el, pues, esa soy yo, la que maquilla, la que anda buscando lo más económico, para arreglar la casa, para arreglarse ya, para arreglar a los niños, y la que hace las recetas de repostería, que les comparte a ustedes, y todo eso, así que, pues, espero les guste ese nuevo canal, les digo, va a tener contenido, todo el contenido anterior, de los otros canales, y contenido que voy a estar realizando nuevo, y pues, a los otros canales, voy a seguir subiendo los videos también, al de maquillaje, pues, lo de maquillaje, y al de blogs, Andy blogs, voy a dejarlo como las dulzuras de Andy, yo creo, porque, pues, el, el, así es como da, entonces, no quiero, no quiero ya, que el, no dé, entonces, pues, ahí voy a estar subiendo las recetas de repostería, que siga haciendo, para que, pues, la persona que solo quiera repostería, ahí está el canal, y les voy a dejar también los links, en las cajas de información del nuevo canal, especificado, cuál es el de belleza, cuál es el de solo repostería, porque, solo así, a ver si da, eh, y pues, sí, chicas, y pues, esperemos que, ya ese problema, de que, los links, estén un poco, distorsionados, que no den, pues, se resuelva con todo el trámite, que ya hice, y, pues, ya no me pongan también tanto copyright, porque sí, es bastante trabajo, cuando me ponen copyright, tengo que ir, borrar, volver a poner canción nueva, o borrar ese pedacito, si no es tan importante, entonces, pues, sí, chicas, es doble trabajo para mí, y, pues, es por eso que decidí, esto de hacer el otro canal, eh, para no tener tanto problema, porque, como les digo, yo lo que más odio es editar, y, es, es, a mí me encanta grabar, a mí me encanta grabar, 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 estar como perica hablando, pero para editar, no tanto por lo que hago, sino porque a veces no tengo, el tiempo suficiente, de que estoy editando, y, ok, corto porque el gordito, ya me está demandando algo, o estoy editando y corto, porque el enano ya ocupa algo, estoy editando y corto, porque ya necesito hacer la comida, ya necesito hacer otras cosas, entonces, no puedo, ahorita ya, como antes, no puedo sentarme, una hora, dos horas, tres horas, las que ocupe, dependiendo la, el largo, lo grande que esté el video, sentarme y editarlo así rapidito, y corto y subirlo, no, ya no puedo, entonces, pues me es difícil la edición, por eso, me caía gordo, en realidad, cuando me sale eso, el copyright, porque dice, wow, tengo que borrarlo, y volverme a meter a editar, y, es doble trabajo, para uno, pero bueno, no lo sé, con mucho cariño, con mucho amor, con toda la pasión que tiene, por esas cositas que hacemos, y pues aquí, le vamos a seguir echando ganas, así que pues, en la nueva información, aquí abajo les voy a dejar el canal, para que estén al pendiente, y se me vayan para allá, si quieren, y si no, pues aquí igual les digo, les voy a estar subiendo, pues, todo lo de reposaría, solo aquí, y el de maquillaje, lo de maquillaje, y, pues esperemos, y si se componga esto del link, si no, pues no importa, yo voy a seguir subiendo, porque, así sean, 15, 20, 100, 600 personas, las que yo tengo, en cada uno de los canales, que es maquillaje, y, y el de, que era reposaría, pero pues ahora es blog, reposaría y mit, que es este canal, no importa, yo voy a estar subiendo, porque ustedes han estado aquí, han estado viendo los videos, han estado siempre aquí, apoyándome desde un principio, así que yo no los voy a olvidar, yo voy a, a seguir subiendo aquí las cositas, y, igual, pues, les voy a dejar el link del nuevo canal, si les interesa, pues también allá, para que encuentren todo fácil, o sea, como les digo, iba a ser un mix de todo, y, pues, me va a tocar, doble trabajo, pero no importa, chicos, yo lo hago con todo, todo, todo el amor del mundo, y, pues, lo hago, porque me apasiona mucho lo que hago, y, como les digo, yo en el ratito que me vengo, y me siento, y me maquillo, pues, dejo de ser la mamá, dejo de ser la mamá de casa, entonces, soy yo, soy Andy, y me siento súper relajada, es mi forma de desestresarme, de la rutina, el sentarme, hacerle los videos de los house, de las cositas que me llegan, el hacer mi maquillaje, o cuando me pongo también con el enano, o yo sola, hacerles un postre, también es mi forma de desestresarme, siempre, hasta mi marido le ha dicho, ay no, yo cuando horneo, me siento en la gloria, cuando horneo, cuando me siento aquí a grabarles un video de maquillaje, me siento súper desestresada, yo mejor que irme a un spa, mejor me pongo y horneo, o mejor me pongo y les hago un video de maquillaje, y eso, me saca de la rutina, no pienso en otra cosa, ningún problema que tenga, ni nada, solo me enfoco en lo que estoy haciendo, y me olvido un rato, mi mundo exterior, mi mundo real, y me pongo, en lo que me apasiona hacer, entonces, para mí ese es el mejor relajamiento, el mejor spa que pueda tener, y pues lo voy a seguir haciendo, chicas, lo voy a seguir echando ganas, y lo voy a seguir, estando aquí, presente, y no importa, si nos siguen poniendo, su pinche copyright, si nos siguen poniendo trabas, con los links de los canales, no importa, la vamos a echar ganas, vamos a estar haciendo, todo lo que sea posible, para seguir aquí con ustedes, seguirles compartiendo todo, y espero les guste, nuestro contenido, y ya saben, si les gusta, por favor, denle like, compartan con la comadruque, la tía, la hermana, la puñada, la suegra, con quien ustedes creen, que les pueda interesar nuestro contenido, y divertirse un ratito con nosotros, y pues también suscríbanse, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal, porque, eso me ayuda muchísimo, a mi chica, me ayuda muchísimo, el que ustedes me apoyen de esa manera, para yo poder, pues seguir haciendo mi contenido, y para yo poder seguir haciendo mi contenido, porque pues eso te hace bastante bien, cuando dices, ay, hay una persona nueva, quiere decir que si les está gustando mi trabajo, es la motivación que yo tengo, no, el, no tanto el ingreso, porque como les digo, yo no tengo ingresos, entonces a mi cuando, hay una persona, dos o tres nuevas, que me aparecen en mi estudio, de YouTube, digo, wow, si les está gustando mi trabajo, si les está gustando mi contenido, y eso a mi es un mejor pago, el saber que a ustedes les gusta, y el saber que a ustedes, cuando después una chica, me manda un mensajito, ay, Andy, mira que compraste, o que me dijiste, o que mira como me quedó el maquillaje tal, que hiciste tal fecha, entonces eso, a mi me, me hace sentir súper útil, y súper bien conmigo misma, porque digo que, si son, como les digo, una, dos, quince, veinte, seiscientas gente, de las que están aquí viendo, y les está sirviendo mi contenido, yo me doy por bien pagada, chicas, y pues, más que nada de eso, que yo me desestreso al hacer el contenido, me siento bastante desestresada, me olvido de todo, y me enfoco en mi contenido, por unos minutos aunque sea, pero eso me sirve de desestrés, entonces, me ayuda muchísimo a mí, y que mejor que los ayude yo también a ustedes, con el contenido, así que pues, eso es lo que les quería decir el día de hoy, y ya no me voy a dar algo al asunto, porque ya tengo como diez minutos, como pericable ya, me voy a desayunar, y ahorita las voy a poner a cargar a ustedes, porque ya se está descargando esta cosa, y me voy a desayunar, mi camote con leche y lechera, y al enano la voy a calentar, ¿quieres sopita papá? Sí. Tu clase, ¿a qué horas es? Ah, todavía falta media hora, ok, al enano la voy a calentar sopita, porque va a almorzar, para, ¿no quieres pollito? Quedó pollito de ayer, ¿Dylan? ¿Dylan? ¿Sí? ¿No quieres pollito? No. ¿Sopita mejor? Sí. Bueno, pues, no comas pollo, me traes mi carga, o no, yo voy porque el gordito está dormido, y pues, ya las puse a cargar, ay, me dio sueño, bien chicas, vean, ya puse mi café, me voy a tomar un vasito de leche, pero también puse mi café, porque necesito cafeína, chicas, ya me está entrando el sueño, y no quiero dormirme ahorita, necesito darle una buena limpiada a esta cocina, eso es un traste limpio, eso es un poco como, no tengo tanto sucio, pero se ocupa, vean, el piso, necesito una buena limpiada, la estufa, y todo eso, papá, yo también quiero darle una buena limpiada ya a la sala, donde la van a poner, una buena barrida y trapeada, para que quede el piso y todo limpio, y pues ya a mi esposa, la coloquen, y pues todo lo que voy a hacer hoy, es darle una buena limpiada a toda la casa, para, pues dejar todo limpio, ¿no? De comer no voy a hacer gran cosa, como siempre, ¿verdad? Ya les digo, no voy a hacer gran cosa, y ahorita hemos quedado con mi menú, que dos sopitas, ayer hice, no les escrape, pero hice un pollo bien rico, ayer hice dos sopitas, de la primavera, que es la blanca con mantequilla y verdulita, y les llevo las ollas ya porque no tengo clic, y hice pollito a la naranja, este también voy a mostrar ahorita, les no me lo quieren, la receta, la receta que más amo de mi mamá, cada que hago ese pollo, es la receta que más amo de mi mamá, mami, si ves este video, cada que hago ese pollo, me recuerda, siento como que estoy en tu casa, me recuerda mucho a ti, siento como que estoy en tu casa, cuando hago ese pollo, que la casa huele a todo el pollito, así bien rico, y recuerdo cuando estaba en casa de mi mamá, y mi mamá hizo ese pollito, este, fue lo que hice ayer, después les voy a dar la receta, del pollo a la naranja, porque muchas veces, mi cuñado un día me dijo, cuando dije, voy a hacer pollo a la naranja, me dijo, ay no, eso está bien malo, porque está bien insípido, y no sé qué, porque ya he probado el pollo a la naranja, parece que no le ponen chilito, sino que nada más es la purgo de naranja, y los condimentos, entonces queda así como, como blanco el caldo, y pues no, no sabe bueno, y pues no sabe bueno, sabe bueno supongo, porque tiene los condimentos, que es lo que da el sabor, pero pues se ve feíto, pero mi mamá siempre lo hace así, con chile, con chilito, y queda súper rico, y se ve súper bonito también, así como lo vieron, y queda bien 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 rico, este, mi esposo es bien piqui para la comida, y dije, dije a ver, si no me sale con que, eso no le gusta, porque, él comidas dulces, casi no le gusta, las alitas en barbecue, o la cociña en barbecue, no la hago mucho, porque él no le gusta, casi así, las comidas dulces, les digo, y se calienta esta cosa, este, entonces no las hago mucho, solo cuando de plano, yo tengo antojo, le digo, ay no, yo quiero esto, hago para mí, y el medio come, y hago otra cosa, pero pues eso lo hago, no tengo ganas de cocinar, porque tengo que hacer una cosa para él, el enano sí ya come, pero antes tenía que hacer eso para mí, una cosa para él, una cosa para el enano, entonces, mucho, mucho joda, y pues ese pollito me encanta muchísimo, les digo, después les voy a dejar la receta, porque ayer como les digo, andaba bien estresada chicas, porque ando haciendo muchísimas cosas a la vez, y andaba bien estresadísima, aparte de todos los detallitos ahí, de varias cosas, para dedicarme yo a eso, a limpiar nada más la casa, no me preocupan ya por la comida, ya, las pochugas las hago en ese rato, las pochugas las hago en ese rato, las vamos a comer, para que estén calientitas, pues la sopa también nada más la recaliento, la lechuga igual, también nada más armó la ensalada, y la pomboya, ahorita me voy a poner limpiar todo, saben que es lo que más odio de hacer yo, limpiar el baño, me fastidia estar tallando, 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 yo te limpio todo, para el baño, me fastidia, si lo limpio, porque pues no hay más que no limpio, porque no hay más que no limpio, pero lo limpio dos, tres veces a la semana, lo único que hago es que compro, pastillitas del Harvey, creo que se llaman así Harvey, del patito, le pongo en su pastillita al tanque, y pues eso ayuda a que se esté, como enjuagando, y quitando la suciedad, cada que va bajando el torio, entonces pues no necesitas estar todos los días, tallita ahí, y le doy una limpiada extrema, cada fin de semana, lo hago los viernes, para que todo el fin de semana que descansemos, esté la casa limpia, y lo vuelvo a hacer los martes, para pues iniciar la semana, o la casa también toda completamente limpia, y son las formas que yo hago mi limpieza, del baño al menos, acá afuera sí todos los días, todos los días, barro, trapeo, no limpio casi cosas, solo la cocina, porque pues como ven, no tengo muchas cosas, entonces pues eso es más fácil, más rápido, pero pues sí la barrio, la trapeada todos los días, porque el piso, yo no sé, un enano no camina, y el otro camina, pero se la pasa sentada, jugando, entonces no sé de dónde sale, tanta suciedad en el piso, que digo, a veces me levanto y digo, ay a lo mejor, no tengan que trapear, solo voy a dar una barrida, pero no hombre, hay manchas de todo, por todos lados, se ven pegostes, entonces, no sé ni de dónde salen, porque pues no, mi marido no está casi todo el día, yo, pues, ando todo el día nada más, cocinando, y yo estoy terminando, de hacer mis cosas, y al final es lo que hago, porque digo, para que quede todo limpio, y no queden chorretes, al final barro y trapeo, y el chiquito, pues no sé nada, está en su cuna, en su andadera, no, no, el enanado, quizá a veces tire cosillas y eso, pero también no, no es así como, para que esté el piso todo manchado, por todos lados, entonces, hay bueno el chocard, y bien chicas, ven, así quedó mi, rico y delicioso, camote, y ahora lo que voy a hacer es, ponerle la lechera, pero, ay si la hubiera puesto un poquito, en el horno también, está, como estaba en el refri, yo la baño chicas, la baño de leche, porque no lo cozo, yo lo pongo en el horno, con una charola de agua, como a vapor lo cozo, no lo pongo directo, así en el puño de agua yo, yo no lo cozo a vapor, lo pongo en aluminio, lo envuelvo en aluminio, y pongo una charola de agua, abajo de la parrilla, para que se coza a vapor, porque no me gusta, que quede todo aguado, así todo guanoso, entonces, me gusta esa forma, en que lo cozo, porque esa me ayuda, a que quede, como sequito, como durito, no queda todo aguado, y por eso lo baño de leche, porque pues queda como sequito, pero me encanta, como queda con la lechera, ya se remoja, pero no me gusta, coserlo, porque queda una sensación, así bien aguada, bien fuerte, entonces a mi así no me gusta, la calabaza esa, en dulces y la cozo, pero también la dejo, que quede durita, no me gusta tampoco, porque queda así bien aguada, bien sobrecocida, no, y ven, ya nada más lo parto, ay que rico, vean, vean que rico y delicioso, todas las personas, que vivan en, no sé, bueno también en las ciudades, venden lo que es, el camote asado, esos carritos, que pasan, grite y grite, toda la noche, bueno desde la tarde, salen, en verdad que a mi me encantaba, vean que rico y delicioso, con mi vasote de leche, pero que en verdad, que a mi me encantaba, comprarle a esos carritos, el camote, y el plátano, también, bien bastante bueno, luego cuando íbamos, a la playa, también vendrían como plátano frito, ay tan bueno, imagino que yo soy, una gusta la primera, bien, ya queda todo dulce, ya que él está con su rizadera, queda todo bien, humojadito dulce, y entonces, y ahora sí, ay, ya se me hizo gobar la boca, los mejores placeres de la vida, comerte lo que se tentó, la verdad que me encanta como queda que no queda aguado pero la lechera ayuda a que se absorba y pues queda como esa consistencia entre cremosito no seco ni aguado por si lo cosas en agua queda como cremosito y bueno me voy a desayunar y pues ya el ratito las voy aquí haciendo el comeritongo para que vean que voy a hacer les digo que no voy a hacer gran cosa pero pues ahí les muestro porque no hay más que mostrarles también ya cuando estamos armando la sala les voy a grabar un poquito cuando estamos armando la sala porque a mi esposo no le gusta salir en los videos entonces les voy a armar sin que salga les voy a mostrar cuando están armando la sala y ya cuando esté armada pues también les voy a mostrar la sala aquí abajito del video les voy a dejar el link la sala subió un poquito subió como 100 dólares nada más pero estaba bien barata y aparte de que estaba bien barata está bien grande chicas yo pensé que iba a venir más chiquita pero es una sala normal o sea viene de tamaño normal yo por el precio sí pensé que iba a venir más chica pero no no salió la de tamaño normal es en la aplicación de Wayfair les digo Wayfair o Wayfair algo así igual aquí les voy a dejar el link de la sale de la aplicación y hay bastantes colores hay rojo hay azul hay amarillo hay café hay beige hay gris más oscuro yo lo encargué en gris light decía que es como un grisecito clarito hay ¿qué otro color? café ya no sé bueno pero hay varios colores son como 10 colores y subió 100 dólares nada más o sea están 800 y algo 820 creo 29 por ahí y pues ya con taxas te sale como en 900 pero en realidad chicas estas salas nosotros las estuvimos viendo en todas las mobilerías de aquí de la zona y están bien caras chicas están a más de 1500 entonces pues yo quedé bien conforme con mi compra bien conforme porque es una sala tamaño normal trae aparte también el descansito que va en medio o que puedes utilizar como para tus pies y pues hasta mi esposo me dijo ¿y a poco sí trae eso? dijo no yo creo nada más es el sillón grande dice fíjate bien dice nomás vaya haciendo un solo sillón y te vendan las otras cosas aparte le decían no trae los tres sillones y él a lo mejor pues el sillón grande sí es de él pero yo no creo que traiga el chiquito y cuando cuando la recibiste le dije mira tu sala le dije salió bien grande a ver dónde te la vas a poner leo está más está tamaño normal entonces nosotros pensábamos que iba a venir más chica y por el espacio que teníamos les dijimos no importa pues está bien nada más para tres personas nada más está uno sentado en la sala diario diario está el Dylan está en su mundo allá él hace su este bunker dice él él hace su casita allá de cobijas y eso y yo estoy diario pues con el gordito en la cama o así o si está el duerme en la cama de todo el día estoy en el cuarto con él o a veces me salgo acá a la sala acá en la cocina cuando él anda acá en su andadera pero yo me salgo pues a hacer algo no me salgo a sentarme me pongo ahí limpio o arreglo o organismo algo de acá en la cena o me pongo a cocinar algo entonces no estoy sentada perdón perdón entonces les digo le dije pues déjenme no importa si es para tres personas que está chiquito ya pues nomás una persona que va a estar a los dos máximo ahí en la sala está bien pero llegó bien grande chicos llegó bien grande pero no importa está bien porque la compra estuvo yo diría magnífica excelente buen precio la entregaron a buen tiempo supuestamente decía que el 22 al 30 entonces yo le dije a mi esposo pone que al 30 pero no vean 25 3 días después de la primera fecha que dieron buen buen tiempo no tardó mucho yo hice la compra el sin mentirles creo que como el 19 de marzo sí porque le dije a mi esposo son como 15 días porque la freidora también la compré y ni me fijé yo qué fecha es la freidora yo nada más la compré y pues le dije va a llegar pero pues sí la freidora también tardó como 4 días en llegar pero yo encargo las cosas chicas y cuando son cosas que no necesito así de ya cuando lleguen van a llegar pero cuando son cosas que ocupo de ya como las cosas de Walmart eso sí pañales eso estoy checando todos los días y ya viene ya viene porque eso sí lo ocupo ella pero cuando son cosas así no me fijo mucho con que llegue pues está bien con que llegue y con que llegue bien y pues la asada es lo que llegó súper bien y súper barata ya me voy a desayunar les dejo el in y al ratito les mostro como queda la salida armada estoy emocionada chicas y bien chicas ya volvimos voy a poner el pollo a marinar para hacer al ratito la pechuga empanizada para la comida les digo que la sopa ya la tengo ya se terminó el cereal dile se terminó el cereal que sí ya se terminó el cereal y voy a estar usando este empanizador ya la maté cromper ¡Gracias! 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 ¿Esta pizza? ¡Esta pizza! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La pechuga para el rato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué alabó? La45, un poco mozado Escoño ¿Y esto? Escoño ¿Pero que esta la bomba? ¿Pero? Y pues bien, chicas, hoy yo no estoy agrañando, bueno, más de lo que ya no va, ya solo la coloco en el refri, hasta la hora de comer, y hasta la hora que las voy a durar para comer, la dejo ahí guardada, pues sigo con mi café. Y pues bien, chicas, ahí ando calentando el pollito para almorzar, y ando limpiando mi freidora, mi licuadora, mis electrodomésticos para guardarlos, porque como les digo, quiero poner un poquito de decoración en la cocina, y en la sala, y entonces, pues me, se me hace como todo muy lleno tener los electrodomésticos afuera, así que tomé la decisión de guardarlos. No me gusta mucho, pero bueno, lo voy a hacer, porque se me hace mucha joda estar sacando y metiendo todo, pero... Lo voy a hacer y a ver cuánto tiempo aguanto estando así sacando y metiendo todo. No me gusta mucho, porque yo se horneo, pero así me quedaría espacio, el espacio de las ollas libre, que lo deseo. Lo necesito bastante. Entonces estoy pensando, estoy viendo, aún no estoy viendo cómo acumular las cosas, no es de que... Voy a dejarlo ya así, porque ya está aquí. Y yo pensé que el gordito sí se iba a hacer terminando un guerber al día, pero no hay días que... Que no se cae ni medio guerber. Hay días que sí come, que come mucho, hay días que se come uno entero, en una sola comida. Le estoy dando ya dos comidas, le estoy dando mediodía y comienzo a las 5 de la tarde otra comidita. Otra vez guerber, pues, papilla. No es guerber, es de... Este que es orgánico. Y pues sí se termina un guerber al día, pero hoy día es que no quiere comer mucho y no se lo termina y así está. Está todavía muy contrariado. No tiene todavía como una... No tiene todavía como una de esta rutina de comer, pues, completamente toda su comida. Porque pues todavía su estomaguito aún está chiquito. Tengo muchísimo espacio en almacena, chicas, pero lo que no tengo es el espacio muy... Como a la mano, porque vean, todas las gavetas están muy arriba. Ahí hay mucho espacio, pero no puedo usarlo porque, vean, lo uso con cositas que no necesito mucho. Como que está aquí la campana, pero este espacio está libre. El de este lado también está libre, pero pues no es todo el refrigerador. Y el de... Aunque he estado pensado en mover el refrigerador hacia este lado y poner... Y si sería buena idea, poner el horno acá para que me dé espacio allí para usar la cena. Porque sí necesito ese espacio. Así que... Yo creo que es lo que vamos a hacer. Este fue el pollito de la naranja que sobró. Yo me lo voy a comer. Y está riquísimo. ¡Qué delicioso! A ver si no se me quiere. Ya estoy allá calentando paquilla. Así que... Esto es lo que voy a almorzar el día de hoy. Pues dejen el almuerzo. Y pues aún no vamos a armar la sala. Todavía es temprano. A ver, no llega mi esposo. No, todavía con mi café. Son las dos. Así que... Les digo viendo mi serie. Dormí el gordito. Dormí el gordito, pero el gordito si no está alguien ahí con él dura dormido como unos 15 minutos. Y después anda llorando y llorando y llorando todo el día porque anda a ese agosto de que está cansado y tiene sueño. Y no me deja hacer nada. Entonces dije, voy a quedar aquí con él al menos unas dos horas. Que se durmiera y descansara. Y pues ya después me levanto a hacer la comida. Ya sea porque está muy oscuro. Hacer la comida y hacer la... Hacer la comida. Me levanto a preparar las pechugas marinadas. Y tenerlas preparadas. Y pues a dar una limpiadita a la casa. Y almorzar porque ya tenía hambre. Yo día el almuerzo como a las 12. Más tardan 12. 11 y media, 12. Pero pues hoy sí se me atrasó. El almuerzo temprano parece que ya tiene hambre. Porque solo quiso sopa, no quiso tortilla ni nada. Entonces... Pues anda al brinque y brinque. ¿Cómo no te va a doler tu pie? Yo no puedo caminar porque a veces... No, pues no brinques porque te las tienes tu pie. Por eso se duele. Y pues lo voy a armar sopa. Y pues les digo, la cuestión es esa. Voy a cambiar este refrigerador. Lo voy a poner de este lado. Donde está acá, vean. Ahí voy a poner mi refri. Y, chicas, así quedó, vean. Más o menos ahí descombrado. Ya cambié el refri para allá. Y pues me gustó porque quedó mi espacio más amplio, vean. Puedo poner ahí mi tropie. Pero cuando estoy grabando, pues solo lo saco rápidamente. Y lo pongo en la cámara. Vean, me gustó como quedó más amplia la cocina. Aparte de que tengo más espacio. Y ahora sí puedo estar utilizando todo el espacio de ahí de arriba. Porque pues con el refri me tapaba y no podía abrir las puertas. Entonces así con esa mesita me da más espacio para almacenar cosas. Y pues el refri sí queda un poquito grande aquí. Pero da igual, se ve bien, no se ve tan mal. Vean. Ahí quedó la cocina ya cambiada. Ya nada más me falta. Tengo algo de decoración, ¿verdad? Un poquito. Pero pues sí quiero, les digo, quiero ir al Dollar Tree a ver qué me hallo para primavera. Y pues darle un poquito de decoración nada más, ¿no? Me gusta tener muchas cosas. Ah, guardé mi freidora y la licuadora, vean. Sí me he decidido guardarla. La guardé acá en esta parte amplia. Vean, ahí la tengo a la mano. Y el vaso lo guardé acá porque, ay, soy tan sonsa chica, luego lo quebro. Y se lo guardé allí. Y pues, vean, así quedó. Ese no va allí, ese va el carro. Y pues acá está lo de la sala. Ya descombré ahí también. Ya volví a llevar mi mesita de maquillaje, pues, ahí al cuarto para hacer mis maquillajes. Allá en mi esquinita que tengo, donde tengo todo mi maquillaje y todo. Y pues, vean, ya quedó más libre el espacio de la sala. Lo que he estado midiendo es que a ver si va a quedar, porque les digo que sí salió más grande de lo que nosotros pensamos. Todo eso lo pienso llevar allá al estrange del garage, para que no esté ahí estorbando. Allá también está bastante amplio el espacio. Y no, pues no tengo casi nada. Solo tengo un patín de dila, ni un carrito, el carrito que hice para lavar, para ir a lavar. Pero lo único que tengo allá. Ah, mi aspiradora. Que aquí pues no se ocupa. Así que ya hay mucho espacio para guardar eso. Así va. A ver cómo queda. Ya que está la sala, ya les pongo ahí también cómo quedó ya con la sala. Pero por mi cocina sí quedó por mientras. Me gusta porque les digo que tengo más espacio allá adentro. Porque sí, con el refri, como que sí. Y abría la puerta y pues tapaba todo el espacio. Y pues acá, pues también va a tapar, pero... No, sí da espacio para pasar, no alcanza a tapar todo el espacio. Como allá, que si abres la puerta al refri, pues quedaba el espacio completamente tapado. Pero aquí sí, sí va a dar espacio. Bueno, yo digo que sí va a dar espacio el abril. Así que... Ah, sí, sí da espacio para que pase alguien más ahí, aunque el refri esté abierto. Y pues aquí arriba el refri va a ver qué pongo chicas. Quiero poner algo de la operación aquí arriba. Para no descombrar, porque luego... Bueno, déjelo comer mientras... No, pero esto está acá. Acá porque tiene muy bonita. Bueno, pues la decoración. Y ya que tenga todo bien acomodado, les voy a grabar bien todo el show. De cómo quedó todo. Mientras, así va a estar, vean. Así va a quedar. Pues ahorita la sala, en un ratito más. Y pues sí, pues sí. Vamos a seguir. Ando limpiando, ahorita no acabo de limpiar. Voy a dar una trapeada. Una mapeada. Otra piada, no sé cómo la conozco. Y... Y pues dejen terminar que hacer para... Quiero picarse bien, porque ya tiene ahí días, que lo trajo mi esposo. Tira, que esas flores aún tienen bonitas, vean. No, yo sí quitarme las bonitas y solo... Dejarlas bonitas y tirarlas, que ya están secas nada más. A ver qué ahorita, porque las otras amarillitas y las rositas todavía están bonitas. Para ver qué ahorita. Y pues, así vamos, chicas, con el desastre. Así que, dejen... Termino de arreglar y ahorita las veo. Vean, chicas, vienen así. Aquí, supongo que vienen las patitas. Los oídos y todo lo que estamos. Aquí se va a hacer una caja con las patitas. O sea, aquí se va a hacer una caja con las patitas. Bien, me gusta, viene todo bien cubierto, bien protegido, para que todo te llegue en buen estado. La verdad que les mega recomiendo esa aplicación. Yo ya quería comprar un freidora ahí, que viene a un precio súper bueno. Pues ahora compramos la salda. Y, pues, ha visto todo el proceso. Ahorita voy a ver la calidad de la caja. Vean, sí. Son de plástico. Que parece madera. Pero se ven bien. Trae. Los tornillos. Oye, pensé que estuvo ocupar taladro, pero no los traen. Ay, con que lo dejo. Tengo que traer. Tengo cerramiento. Vamos a hacer con las patas, aquí. Tengo que ponerlo. ¿Será cómo va esto? Entonces es así y no a no. Aquí lo que tengo. Tengo que ponerlo aquí. Tengo que ponerlo. Y ya está aquí. Tengo que ponerlo. Tengo que ponerlo aquí. Tengo que ponerlo aquí. Así es como que es así. Ya me intento. Así es bueno. Estamos buscando ese término de instructivo. Vamos a hacer esto, así que necesito un instructivo. Vean, está todo bien protegido. Toda la caja, todo el señor completo trae esta telita. Que es como los guardapolvos que compras con tus bolsas. Para que los deje el servicio del short. Ok. Lo que me interesa son las partes. Vamos. 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 ¡Suscríbete!